Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. He decidido crear una nueva sección dentro de mis videos de YouTube en pro de aportar a los negocios que se encuentran parados actualmente por el tema del coronavirus y tienen sus puertas cerradas para que se animen a generar unidades de negocio o negocios digitales nuevos que les permitan generar dinero y seguir existiendo. Recuerda que pasan los días en mi país, yo ya voy 15 días de estar guardada en casa, hay gente que tiene mucho más y la preocupación de todos es cómo generamos dinero, cómo mantenemos nuestros negocios, cómo cubrimos sueldos. Así que se me ha ocurrido esta idea, vamos a comenzar hoy día a trabajar con los centros de entrenamiento físico y entrenadores personales para que vean ideas de cómo lo podrían manejar. Si a ti se te ocurre alguna idea que puedas sumar, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o si también tienes dudas de cómo crear unidades de negocios nuevos para tu negocio, déjalo aquí abajo y seguiremos generando este tipo de videos en pro de apoyarnos todos. Vamos a hablar cómo podrían estos centros de entrenamiento físico o personal trainer comenzar a tener unidades de negocios digitales. Mira, si normalmente la gente estaba en tu negocio asociado a que para poder tener tu servicio tenía que trasladarse a un punto físico, lo primero que tenemos que hacer es educarlo a que hay opciones de poder manejar su entrenamiento también online. Es decir, por ejemplo, si tú eres un centro de entrenamiento y tenías estas sesiones de 10 personas que hacían, qué sé yo, yoga, entrenamiento funcional, meditación, cualquier cosa que sea grupal, tú podrías comenzar a generar grupos de trabajo para tener estos mismos centros de momentos donde la gente se centre en hacer ejercicio a una hora determinada. Recuerda que uno de los puntos de dolor que tenemos las personas que estamos en casa en confinamiento es que nuestros horarios han cambiado, no tenemos muy claras las cosas y necesitamos apoyo también nosotros para que podamos hacer nuevos hábitos y tener todo mejor arreglado. Invita a la gente a que se dé un tiempo para ellos a la misma hora tal vez que tenían sus rutinas de 8 a 9 y crea estos mismos rutinas, estos mismos ejercicios en grupos online, en grupos de apoyo. Lo puedes hacer, por ejemplo, en vía Zoom y todos se conectan al mismo tiempo, lo puedes hacer por Instagram. Al principio tal vez te tocará dar pruebas gratis para que las personas le vean valor hacerlo o tal vez podrías hacer, se me ocurre una idea, reuniones de seguimiento de tus clientes para que tú sepas cómo ellos van, si estarían dispuestos a unirse a este tema y poder cobrar un fin mensual. El fin mensual que vamos a hacer en un negocio digital es más, casi siempre, es más económico que cuando había un encuentro personal, cuando había una movilización. Así que una buena manera que te puedo recomendar de poder generar precios es que dependiendo de cuánto tú estabas cobrando, bajes un poco la tarifa para poder dar este servicio a la gente y ahí hay una manera en la que tú te puedes comenzar a hacer digital, a convertirte en digital y algo muy parecido le pasa a los personal trainers. Llama a tus clientes, pregúntales si estarían dispuestos a tener sesiones online. Tal vez los clientes que te hacían los cinco días no comenzarán por cinco días, comenzarán por tres, comenzarán por dos, tal vez te tocará dar una prueba gratis, no importa, pero quiero que veas que hay maneras de manejarlo, hay maneras de comenzar a convertir a tu negocio en digital, comenzar a enseñar a la gente a que ese negocio que tú tenías también puede ser digital. Como les decía, si tú consideras que hay más ideas o cosas que puedes compartir con la comunidad, ponlos aquí abajo para que todos ganemos. O si tienes alguna duda de cómo hacer negocios online, cómo abrir una nueva unidad de negocio en tu negocio que hoy está cerrado, escríbenos también aquí que juntos veremos más opciones en las cuales nos apoyemos todos a salir de esto. Recuerda que solo unidos podremos salir de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!